Primoz TV Primoz TV Primoz TV Primoz TV Esa noche en la rumba Maldito lapicero, maldito papel Ahora que suene Tira que es sabor Esa noche en la rumba Toda la banda feichuquera Que goza Recordando al Ecuador Ahora al estilo de la ciudad de México Con la rumba Y la música 100% mexicana Que bonito baila la banda, Roberto Que bonito baila la banda, papá Uno, dos, tres, cinco ¡Sale! Esa noche en la rumba Mira que suave, papá Que suene con sabor Vale bonito Suave Esa noche en la rumba Feita aniversario Sonido Marbella Oye Llegó la banda de Tarasquillo ¡Sale suave! A ratito viene el sonido fanático El original El original Lalito fanático Para Beto y Jenny Loa A los acompañan Me dice Esa noche Para el tigercito Todos los coyotes de la mesa Como dice, papá Échale el sabor Esa noche en la rumba No vayas a llorar Ya está bailando en la rumbina Échale rumbina Interactivo Enche maya Freddy Deca Chumbido Rata San Pedrito Dalti Zaman Toluca Allá nos vemos el 25 de diciembre ¡Alla! Para la buena Esa noche Mira que chabón Cumbia Cumbia ¡Ay, caramba! Esa noche los padrinos de sonido Cuando los quiten la besaba Paco Pacorro Generales de la salsa Manos se acompañan ¿Quién es? ¡Bubia! ¡Mira que chabón! La mera mera La huella de la radio 90.9 ¡Sí que te mueve! ¡Oye! ¡Ay, caramba! Esa noche Miguel y Brisa Un saludo especial Para Miguel y Brisa Y la banda que nos acompañan Hoy en ese programa Jóvenes Mira la Letra können Extremos Gracias.